No estoy jugando más juegos cuando estoy en los Estados Unidos. ¡A la familia! Justo me moví. ¿Por dónde? Colombia. ¿Por México? Bueno, la película en realidad surge porque soy fanático del cine, he visto cine toda mi vida, pero cuando llego a Estados Unidos y empiezo a ver que la realidad que muestra Hollywood de los latinos en Estados Unidos tiene un solo color y es la del inmigrante que cruza la frontera, que es narcotraficante o que tiene la violencia alrededor de alguna manera. Y sentía que por obvias razones eso no me identifica a mí y es algo con lo que no me quiero asociar. Entonces esa fue como una de las principales motivaciones para hacer una película que abordara el tema de emigrar, de dejar tu país y venir a Estados Unidos a construir una vida nueva, pero mostrarlo de una manera enfocada más como en la juventud y en los intereses que compartimos todos como jóvenes. Pero la otra parte de la inspiración era contar la historia de dos hermanos que como yo pues que tengo un hermano, de ver cómo podíamos mostrar estos dos personajes que a pesar de venir de un mismo hogar, tienen personalidades muy distintas y definiciones del sueño para sus vidas muy diferentes y ver cómo podemos, podíamos construir una historia en la que pudiéramos darle como cabida a diferentes maneras de alcanzar la felicidad y darle a entender al público que la felicidad no está en una sola definición del éxito, sino en lo que encuentras dentro de ti que te puede hacer sentir satisfecho contigo mismo. Aquí hay que tener metas claves. Siempre he querido trabajar en NASA. Es tan cliché. Remátame una cosa que va a ser un esfuerzo para adaptarse. Sí. ¡Viva! Completamente era primordial para mí porque viví esto que llaman como la pérdida del estatus, ¿no? No el estatus migratorio, sino el estatus de quién eres tú en tu país y al hacer este viaje, pierdes todo eso, ¿no? Pierdes la conexión con tu tierra, pierdes la conexión con tu familia, tus amigos, pero también pierdes como el sentido de orientación propio, ¿no? Cuando pierdes el privilegio del lugar donde te sientes cómodo, de tu lenguaje, se siente una pérdida muy grande que a veces si no la logras reconocer empieza a carcomerte por dentro y se vive muchas veces en ese primer año, ¿no? Especialmente en las primeras semanas donde tienes que llegar a buscar un trabajo, pero ya no tienes a quién llamarte para que te conecte y te haga la palanca, ¿no? Es como que te toca empezar desde cero. Y eso es algo que muchas personas tienen que luchar con eso cuando vienen a Estados Unidos y muchas no lo logran, muchas no logran superar esa pérdida y tienen que regresar. Y parte de lo que queríamos argumentar con la película era eso que muchas veces ya estando en Estados Unidos veíamos a personas que regresaban y se no pudieron o que les quedó grande o que de cierta forma ese paso a regresar al país era una derrota. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que estábamos equivocados, ¿no? Porque regresar al país no significa una derrota, significa el camino específico de esa persona. Y muchas veces vemos que esas personas que se devuelven logran alcanzar la felicidad nuevamente, logran volver a establecerse de nuevo en su país y por más problemáticas que haya en Latinoamérica, si ese es el lugar donde tú te vas a sentir realizado, eso es lo que vale para esa persona, ¿no? El sueño americano no es para todo el mundo y no tiene una sola forma. Y eso es la pregunta que quiere hacer la película. Ustedes tienen detención. ¿Están detenidos? No, 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 solo detención, no detenidos. Detención. No, no. Si está tan mamado que otros decían por usted, empiece a buscar cómo es que se van a dependizar. Si esto es real, esto podría ser una idea muy grande. No es una idea muy adolescente. Pero voy a aplicar al Instituto Georgesa de Aerospace Institute. ¿Están los documentos de inmigración? ¿Están listos en orden? Ya tú, en el Seattle you believeors es el objetivo delbanker. Y muchas veces dejan pasar desapercibidas las otras cosas que hay a su alrededor. Muchas veces a costillas de las personas que quieren. Y la principal víctima en este caso es su hermano. Pero creo que lo hace también conociendo de que hay una crisis en Colombia y una amenaza de seguridad para su familia. Entonces para él tiene sentido lógico este paso a mudarse a Estados Unidos porque significa que él va a tener la oportunidad de percibir su sueño, de trabajar en la NASA. Y también significa que su familia va a poder estar juntos otra vez porque su papá, pues ya él emigró primero. Van a poder reunirse y estar juntos otra vez. Entonces para Carly es una situación positiva por donde la miren. Pero Mateo es un poco más cínico porque a él no ha comprado esta idea del sueño americano. Él ve la otra cara de la moneda de donde se sabe que las personas que vienen a este país logran las cosas. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de largas jornadas de trabajo, de un cambio de estilo de vida y de privilegio que muchas veces la gente no lo ve por tratar de enfocarse en los logros, en los objetivos alcanzados. Mateo ya desde el principio de la película tiene este conocimiento con él mismo. Por eso él dice que él es el primero en vociferar sobre los aspectos negativos de la cultura americana. Como ese comentario que le hace a la señora de que se va a volver un obeso. Y después lo vemos que él ve reflejado eso en el señor grueso que apenas llega en Atlanta. Y le cuesta entender a él porque se siente que nadie ha tenido la discreción o la sutileza de preguntarle a él qué es lo que él quiere porque él mismo todavía no sabe qué es lo que quiere. Por eso no encuentra la manera de preguntarle a sus papás para tratar de encontrar un plan diferente. Está todavía muy inmaduro. Él sabe que ama a Colombia y que por él fuera lucharía por Colombia, pero pues no está en él, no está en sus manos. Y la forma que él encuentra de expresar esto como muchos adolescentes frustrados es actuando con sus emociones, causando un poco el caos y el anarquismo. Gracias. 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 Gracias.